hola hola amigos qué tal aquí vengo a anunciaros mi último single para este verano se llama fiesta y lo podéis encontrar además en tres versiones versión vocal instrumental y también tropical lo podéis descargar en todas las plataformas y también escuchar estamos en spotify beat por todas te recuerdo que me puedes encontrar simplemente googleando la palabra polar max big todo junto así que este verano fiesta y 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